Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente en esta ocasión. El día de hoy nos acompaña por segunda ocasión aquí en el podcast Renato Navarrete, subdirector de desarrollo e innovación tecnológica en FIRA. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la segunda edición de la caravana de innovación tecnológica de FIRA. Justamente por ello nos acompaña aquí Renato. Buenos días, ¿cómo está Renato? Hola Olmo, buenos días. Un gusto saludarte, todo muy bien por acá. ¿Tú qué tal? Excelente, todo bien por acá igual. Oye, pues ya estuviste en un episodio aquí en el podcast, justamente para platicar de cara a la primera edición de esta caravana de innovación tecnológica. Ahora va a ser la segunda versión, pero antes de entrar en el tema, pues sería bueno que te presentaras nuevamente para aquellas personas que no te conocen. ¿Quién es Renato Navarrete? ¿A qué te dedicas actualmente? Muchas gracias Olmo. Sí, soy José Renato Navarrete Pérez y soy subdirector de desarrollo de innovación tecnológica en FIRA Banco de México. Y como tal, en esta subdirección que es de muy reciente creación, pues estamos impulsando los procesos de transformación digital e innovación tecnológica en el sector agroalimentario y rural de México. Lo que buscamos desde FIRA es justamente llevar los beneficios de la tecnología a los productores y a los demás integrantes de la cadena agroalimentaria en aras de promover los objetivos estratégicos de mejorar la productividad, de mejorar la inclusión financiera y la sostenibilidad en el sector. Tú como subdirector de desarrollo de innovación tecnológica en FIRA, ¿qué actividades necesitas realizar para impulsar este tema de innovación tecnológica? Y si nos puedes también comentar desde tu perspectiva, desde tu industria, que es el tema del financiamiento, ¿qué implica la innovación tecnológica? Claro que sí, Olmo. Pues mira, las actividades que realizamos en esta subdirección justo para promover la innovación tecnológica es en tres grandes sentidos. Primero, pues nos estamos nosotros como institución empapando. Queremos conocer, identificar cuáles son las tendencias que existen no solo en el país, pero en el mundo. ¿Qué tipo de tecnología se está aplicando en cada uno de los diferentes frentes que ya te comentaba? Una vez que identificamos, que vemos los potenciales impactos de esta tecnología, entonces lo que nos toca es adoptarla para justamente medir los impactos, medir cómo es que esta tecnología tiene un poder transformador en los procesos productivos en los diferentes miembros de la cadena agroalimentaria. Y finalmente, un punto muy importante, pues tenemos que promover, tenemos que llevar esta tecnología, los beneficios de esta tecnología a los productores, a los intermediarios financieros, a las instituciones públicas, a la población en general. Entonces, estas son las grandes actividades que realizamos por acá y pues cada una de estas actividades, Olmo, se reflejan en proyectos específicos, en actividades específicas que nosotros estamos promoviendo en cada uno de estos frentes. Y para responder la segunda parte de tu pregunta, pues bueno, la tecnología tiene un impacto muy importante, ya es un impacto muy visible en la manera en que se provisionan los servicios financieros a la población del sector rural principalmente. Como tú sabes, uno de los más grandes retos que tenemos en el sector, pues es la inclusión financiera. Y esto se debe pues a diferentes factores. Las poblaciones están muy dispersas en el país. Hay, por ejemplo, bajos niveles de penetración de los servicios financieros tradicionales en estas poblaciones, porque pues es un tema de costo, ¿no? O sea, muchas veces no se justifica una inversión para llevar servicios financieros formales dentro de estas poblaciones pequeñas. Y tenemos también algunos otros retos en materia, por ejemplo, de educación financiera, de adopción tecnológica, entre otros. Entonces, justo la tecnología, Olmo, pues lo que nos viene es a resolver estos grandes problemas que tenemos para llevar servicios financieros a la población del sector rural. A través de la tecnología, la provisión de servicios financieros se vuelve costo eficiente y podemos pensar en nuevos modelos de negocio que sin duda, pues nos ayudan a que la población del sector rural, los productores que se encuentran en poblaciones dispersas puedan acceder a diferentes servicios financieros que a la larga les ayudan a fortalecer sus procesos productivos. Cuando hablamos de servicios financieros enfocados, en este caso, al sector agroalimentario, ¿de qué tipo de servicios estamos hablando? ¿Hay categorías o hay, digamos, grandes retos que puedas mencionar? Sí, sin duda. Mira, cuando hablamos de servicios financieros podemos pensar en temas de ahorro, en temas de inversión, en temas de seguros. Entonces, cuando hablamos de un servicio financiero, tú puedes pensar, por ejemplo, en productos de ahorro para los productores, para la población rural, en productos de crédito, cómo ellos pueden acceder, por ejemplo, a un crédito de consumo, como puede ser una tarjeta de crédito o un crédito productivo. También el acceso a servicios como los seguros, que en estos tiempos, por ejemplo, no sé si conocen el tema de los microseguros, que son justamente productos de aseguramiento muy personalizables, que les permiten a la población del sector rural acceder a seguros, por ejemplo, de vida, seguros de gastos médicos mayores, seguros, por ejemplo, contra robo, etcétera. Entonces, estamos hablando también, por ejemplo, Olmo, de servicios financieros como servicios para recibir remesas, servicios para realizar transferencias de recursos entre personas. Entonces, estamos hablando de una amplia gama de productos, de servicios financieros que justamente, pues en esta integralidad es lo que buscamos que se traduzca en beneficios para los productores, ¿no? O sea, que tú como productor, si necesitas un crédito productivo, puedas tener acceso, si necesitas un seguro de vida, puedas tener acceso, si necesitas hacer una transferencia, puedas tener acceso. Y ese es el reto, el reto general que platicábamos aplica a todos estos servicios, ¿no? En las poblaciones rurales es muy común que de encontrarse algún servicio, pues sea el más básico, por ejemplo, sea el de ahorro. Muchas veces hay opciones para obtener un crédito, entonces se recurren a fuentes informales, etcétera. Entonces, lo que buscamos, pues desde FIRA, es promover la presencia de estos servicios financieros de manera integral. Ustedes como FIRA, como bien mencionas, están impulsando este tipo de servicios, o sea, que las comunidades rurales, que la gente del campo pueda acceder a ellos. Sin embargo, me imagino que hay jugadores privados, en este caso, pues empresas, que están viendo esta oportunidad como, pues obviamente una oportunidad de negocio y están entrando a tratar de cubrir con soluciones. En este sentido, ¿cuál es el panorama actual desde tu punto de vista? ¿Ya hay suficientes soluciones? ¿Esto apenas va empezando? ¿Cómo ves, digamos, de aquí a 10 años el sector? Sin duda, sin duda, Olmo. En el sector financiero, pues puedes identificar a los jugadores tradicionales, ¿no? A estas instituciones que históricamente, pues, proporcionan este tipo de servicios financieros de una manera tradicional. Y ahí detectamos, por ejemplo, a las instituciones bancarias y a las no bancarias, como las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, ¿no? Que justo juegan un papel fundamental en acercarse a las poblaciones de menores ingresos. Pero también tenemos otro grupo de jugadores muy interesante que, pues, son justamente las empresas tecnológicas, las empresas fintech, que están proporcionando a través de modelos tecnológicos, pues, soluciones muy interesantes para resolver estos retos de inclusión financiera. Entonces, lo que estamos observando, Olmo, pues, es la interacción de las entidades tradicionales, de los bancos, de los no bancos, con estas empresas fintech que les proporcionan una solución para llegar a un mercado desatendido. Entonces, en esa interacción, en esa vinculación de las instituciones tradicionales con las empresas fintech, pues, es donde estamos viendo una oportunidad sin precedentes de poder acercar servicios financieros de manera eficiente, ¿no? Las empresas fintech justamente aprovechan estas tecnologías, por ejemplo, la más básica, ¿no? La conectividad, los temas de acceso a través de celulares. Y entonces, eso permite que segmentos que antes no eran atendidos puedan recibir un producto financiero a través de su celular, a través de medios no tradicionales que justamente, pues, permiten romper estas barreras. Entonces, ¿cuál es el panorama actual? Olmo, sin duda, es muy positivo. Yo personalmente considero que estamos en una parte de crecimiento, en una etapa de maduración, en la cual ya hay jugadores muy importantes en la arena fintech. Sin embargo, es necesario seguir promoviendo la vinculación entre estas empresas fintech que tienen la solución, pero no tienen el acceso al mercado. Y, por otro lado, las instituciones tradicionales tienen el mercado, pero no saben qué soluciones hay allá afuera que los ayuden a transformar sus procesos en procesos más eficientes para llevar productos a la población desatendida. Entonces, estamos en una etapa de maduración en la que se tiene que generar ese vínculo. En 10 años, sin duda, el panorama es muy positivo, ¿no? Consideramos que el ritmo que estamos observando de crecimiento de la tecnología, pues, sin duda, nos hace pensar que en 10 años esto, tendremos un mercado muy amplio de soluciones para los productores, además de que sigue creciendo la adopción, por ejemplo, de telefonía celular en las poblaciones rurales, sigue creciendo la cobertura de servicios como el internet en estas zonas. Entonces, creo que estamos en un momento muy padre, Olmo, en el que se está generando esa vinculación y se empiezan ya a ver justamente algunos impactos positivos de estas relaciones, ¿no? Hasta ahorita entiendo que hemos mencionado, digamos, cuatro categorías de servicios financieros, que es el ahorro, la inversión, los seguros y el tema de los préstamos. No sé si haya otro, ahorita no lo comentas, pero en este sentido, en FIRA, pues, digamos, ¿cuál de estos es el mayor objetivo? No sé si entren en los cuatro, si solo entren en alguno, ¿y qué avances presentan hasta el momento? No, sin duda, Olmo, nosotros desde FIRA, lo que promovemos es una visión muy integral. O sea, nosotros nos interesa justamente promover el acceso a todos los servicios financieros disponibles, como bien nos comentabas, y la intención es muy clara. O sea, nosotros en FIRA estamos muy seguros, tenemos muy claro que los servicios financieros, pues, son una herramienta muy útil para los productores y para la población en general, porque generan beneficios directos e indirectos, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, si tienes el acceso al ahorro, puedes sin duda, entonces, empezar a generar una dinámica económica diferente en la que te vas preparando para futuros eventos, ¿no? Si tú, por ejemplo, quieres mejorar tus procesos productivos, pues, el acceso a un crédito se vuelve fundamental, ¿no? Un crédito bien proporcionado, en el cual, pues, te permita a ti crecer como productor. Un seguro, por ejemplo, pues, lo que te va a permitir, Olmo, es sin duda, pues, tener la seguridad de que en algún caso fortuito o no planeado, tú estés protegido ante esa eventualidad, ¿no? Puedes contratar un seguro para tu cultivo, que es fundamental. Entonces, imagínate que si año con año tú pierdes tu cosecha por mal clima, entonces, con este seguro, pues, te protege si te permite tener una dinámica productiva y económica diferente. Y lo mismo sucede con cualquier otro servicio financiero, ¿no? Al final, lo que buscamos es que todos estos servicios estén disponibles para la población y se genere un sector agroalimentario más accesible y más próspero, ¿no? Con todas estas herramientas financieras. Desde tu punto de vista, Renato, ¿cuál es la forma en la cual una institución como FIRA, una institución bancaria tradicional o una empresa emergente o startup puede enfocarse en resolver alguno de estos o aportar más bien soluciones a alguno de estos retos? Te lo pregunto desde el punto de vista de que, por ejemplo, si hablamos de seguros para los cultivos, pues, hay una... Se debe ofrecer una gran variedad de opciones, ¿no? Dependiendo del cultivo, dependiendo de la región, dependiendo del clima, o sea, dependiendo de la forma de comercialización. Y esto, pues, es lo que ha hecho que a lo largo de los años sea extremadamente complejo ofrecer servicios financieros al agro. ¿Cuáles tú crees tú que son las claves para hacerlo? No, 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 espera. No te equivocaste de podcast. Es solo que queremos compartir con toda la audiencia de Podcast Agricultura una gran oportunidad para que este 14, 15 y 16 de noviembre se unan a la Caravana FIRA de la Innovación Tecnológica 2023, un desfile virtual de soluciones tecnológicas innovadoras para impulsar la inclusión financiera de los agronegocios en México que organizan los fideicomisos instituidos en relación con la agricultura en colaboración con TDM Internacional. Así que si eres estudiante, productor o productora, trabajas o tienes un agronegocio o bien eres una empresa financiera con clientes en el sector alimentario, no puedes perderte este gran evento virtual desde la comodidad de tu casa o tu oficina para conocer muchas de las innovaciones tecnológicas que hoy existen para acceder a los servicios financieros a través de desarrollos, aplicaciones y plataformas. La Caravana es un evento completamente gratuito y al registrarte y asistir al evento puedes unirte a una comunidad de más de 30 empresas de servicios financieros tecnológicos y obtener además tu constancia de participación con valor curricular avalada por FIRA y TDM. Regístrate ya en www.caravanainnovación.com Gracias por escuchar y ahora sí, que disfrutes de este episodio. Sin duda, mira, y te lo platico en dos partes, ¿no? Nosotros como banca de fomento, FIRA, como tú sabes, Olmo, es una banca de fomento que tiene como objetivo pues llevar estos servicios financieros para mejorar las condiciones productivas del sector. Entonces, desde esta posición de banca de fomento, pues a nosotros nos interesa mucho que justamente, como decía hace un momento, se generen estas relaciones estratégicas entre justo la oferta de servicios tecnológicos innovadores con la demanda de ellos. O sea, es decir, nosotros como banca podemos promover que los servicios que están en el mercado conozcan a los usuarios potenciales de estas soluciones, que pueden ser los intermediarios, que pueden ser los productores y por el mismo, y en ese mismo sentido, interesar, acercarnos a los productores para decirles, oigan, se encuentra, tenemos esta solución, existen estas soluciones en el mercado, vengan a conocerla. Y mucho del fondo de esto se traduce en este evento de la caravana de innovación tecnológica, ¿no? ¿Cómo le puede hacer en la segunda parte de tu pregunta, cómo debería acercarse una institución o cómo debería verse esa interacción? Pues sin duda tiene mucho que ver con lo que te platicaba, ¿no? En más un momento, las empresas tecnológicas son muy buenas en generar estas soluciones. Hay un capital humano impresionante en México que justamente entiende claramente el valor de la tecnología para resolver estos problemas. Y hay muchas empresas muy reconocidas ya a nivel mundial que son empresas mexicanas que justamente han sido reconocidas por lo innovadoras de su solución. Pero lo que les falta pues es justamente ese conocimiento del mercado agroalimentario y rural de nuestro país. El sector agro, lo hablábamos en el otro espacio que tuvimos por aquí Olmas o algún tiempo, el sector agroalimentario es un mundo de oportunidades. Es un mundo que tiene un potencial impresionante de crecimiento para generar una dinámica económica más próspera. Pero sin duda pues justamente ese desconocimiento de las empresas hace que no se traduzca esos beneficios de la tecnología en impactos favorables en el sector. Entonces, es un tema de ir de la mano en un proceso muy vinculado en el que participemos nosotros como instituciones de fomento, las empresas obviamente del sector primado que tienen estas soluciones y también los intermediarios financieros y los miembros de la cadena agroalimentaria. Por ejemplo, te platico de una empresa hablabas oye, es difícil que una empresa de seguros pues te proporcione muchos seguros en el sector rural. Te platico de un caso de una empresa que nos va a acompañar este año en la caravana de innovación que se llama Luxelare. Luxelare es una empresa que genera seguros paramétricos a partir de el análisis de diferentes variables pero también de información satelital. Entonces, ellos a través de diferentes variables van monitoreando por ejemplo, te lo pongo así muy general, la lluvia que se está, la lámina de lluvia que se está generando en una región productiva. Si esa lluvia, por ejemplo, esa lámina de lluvia cae en cierto momento del ciclo productivo, entonces se detona el pago del seguro agrícola. Es un ejemplo muy general pero imagínate que con eso ese tipo de soluciones basados en tecnología se resuelve ya el dilema que tú ahorita planteabas. No es necesario crear N números de productos de aseguramiento porque sí es muy caro, es muy costoso implementarlo, pero entonces la tecnología ya viene a resolvernos este tipo de cuestiones y es lo que justo queremos transmitir a través de esta caravana de innovación. Entiendo Renato que entonces ustedes como FIRA están en este papel de ser el mediador o más bien el conector entre el mercado y las empresas o las instituciones que ofertan soluciones. ¿Cuál es el proceso que tienen ustedes para asegurarse de que las empresas o instituciones que ustedes están presentando ante el mercado realmente les van a resolver o van a apoyar a resolver estos problemas y no, pues digamos, vaya a ser a lo mejor una empresa que prometía mucho y después quedó a deber a los usuarios? Sí, no, correcto, Olmo. Justo tiene que ver mucho con lo que te platicaba al principio. Nosotros, muchas de estas empresas ya hemos tenido acercamientos directos y hemos estado, entrado, por ejemplo, en procesos de evaluación piloto de los servicios que ellos ofrecen. Entonces, nosotros hemos visto de primera mano en diferentes procesos, justamente cómo operan ya estos servicios de manera real y hemos podido justamente observar el beneficio que generan. Otras empresas también han participado en otros procesos, por ejemplo, uno de nuestros aliados de comunicación de este año es la Fundación Sparkassen. La Fundación Sparkassen también ha hecho muchas iniciativas para promover esta vinculación de servicios con el mercado. Entonces, también conocemos de empresas que han participado en estos procesos. Entonces, sin duda, es un reto, Olmo, lo que comentas, pero estamos muy ciertos de que estas empresas proporcionan servicios y herramientas muy serias para justamente resolver los retos de los productores y de las instituciones financieras. Y respecto a la Caravana de Innovación Tecnológica, ¿cómo surge la idea? ¿Por qué hacer una segunda edición de este evento? La Caravana de Innovación Tecnológica justamente nace, Olmo, por esta necesidad que identificamos desde FIRA que ya comentábamos. Existen las soluciones en el mercado, pero no se conocen directamente por los usuarios, por las empresas del sector agroalimentario. Y entonces, dijimos, pues oye, como institución de fomento, necesitamos justamente un mecanismo para generar esa vinculación. Entonces, así nace la Caravana Olmo, como un esfuerzo de FIRA de justamente fomentar la vinculación entre la oferta y la demanda de servicios tecnológicos innovadores para el campo mexicano. El año pasado hicimos la primera edición de la Caravana, si lo recuerdas, por ahí también estuvieron presentes ustedes. Estuvo centrada en el tema de productividad primaria y entonces lo que llevábamos pues eran, acercábamos soluciones tecnológicas para justamente mejorar los procesos productivos en campo. En esta segunda edición Olmo, estamos orientando la Caravana al tema de inclusión financiera. y lo que queremos hacer es que la población del sector agrofinanciero conozca las soluciones que hay en el mercado para mejorar estos procesos de inclusión financiera. Este evento, este segundo evento está dirigido a productores y todos los miembros de la cadena agroalimentaria, intermediarios financieros, a parafinancieras, a estudiantes, a miembros de la academia, instituciones públicas, porque creemos que justamente en esta visión integral que tenemos es donde se puede generar mucho valor, ¿no? Y entonces en este año lo que van a conocer son soluciones para mejorar los procesos de inclusión financiera desde la parte de la oferta, la parte de la demanda y la parte de educación financiera. De manera general, la inclusión financiera, ¿por qué beneficiaría al agro mexicano? Porque los servicios financieros Olmo sin duda le proporcionan a los productores, a la población del sector la oportunidad de entrar en una dinámica económica diferente, ¿no? Una persona que no es bancarizada ahorita, una persona que no usa ahorros, que no tiene acceso a crédito, que no tiene acceso a seguros, por ejemplo, pues es una persona que puede sufrir entonces de una alta vulnerabilidad ante impactos exógenos, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo muy, muy claro es un productor pequeño que año con año es afectado por el clima, por las plagas, por elementos biológicos que no puede controlar. Un crédito, un seguro, le permitiría entonces a él pues entrar en otra dinámica. si yo, por ejemplo, tengo acceso a un crédito, puedo comprar mejor fertilizante, puedo comprar la tecnología necesaria para que mi cultivo no se caiga todos los años por el impacto de la plaga. Si yo tengo acceso a un seguro, puedo contratar un seguro contra inundaciones porque sé que año con año se me va a inundar mi predio. Entonces, con estos servicios financieros, Olmo, pues un productor justamente puede cambiar la manera en que controla sus riesgos, en que gestiona sus diferentes riesgos y eso le permite pues en el mediano plazo, en el largo plazo, crecer y transformarse de un pequeño productor pues a un productor inserto en otra dinámica productiva. Históricamente, ¿cuáles han sido las limitaciones justamente que no permitían este acceso a los servicios financieros o esta inclusión a los servicios financieros en el agro y estas empresas con las cuales, estas organizaciones con las cuales tú tienes contacto y también FIRA, ¿qué soluciones están ofreciendo a esas limitantes? ¿Por qué actualmente ya se puede ofrecer una solución en ese sentido? Sí, claro, Olmo. Mira, las principales barreras para la inclusión financiera sin duda tienen que ver, quizá las podríamos pensar como en dos o tres grandes temas. Los primeros son temas estructurales que ya les platicamos al principio. Por ejemplo, tenemos en México muy claro el ejemplo de que hay una población, hay poblaciones muy dispersas. Tenemos poblaciones pequeñas, muy pequeñas, dispersas a lo largo y ancho del país. Entonces, este primer elemento complica mucho la provisión de servicios financieros de manera tradicional. Imagínate lo que cuesta llevar una sucursal bancaria, por ejemplo, a poblaciones muy pequeñas. No se justifica la inversión. Otro tema, por ejemplo, en materia estructural, pues es el tema de la infraestructura tecnológica. Todavía tenemos muchas poblaciones en donde no hay presencia de internet, por ejemplo, de servicios de internet que permitan hacer esas transacciones o tener esos servicios de manera constante. Por otro lado, Olmo, tenemos los temas que podemos pensar como de culturales. O sea, todavía hay un desconocimiento importante por parte de la población rural sobre el justo los beneficios de los productos financieros. O sea, muchas personas desconocemos los beneficios, los tipos de servicio financiero que pudiera yo acceder para pedir un crédito, para asegurarme, para mandar dinero, para hacer una transacción, etcétera. Y también un tema cultural es que también hay cierta desconfianza justamente en el sector financiero de manera tradicional. Entonces, desde esas dos perspectivas, Olmo, pues podemos pensar que justo la tecnología puede ayudarnos a resolver estos retos. Por ejemplo, te digo, en materia estructural ya no es necesario que un, para proporcionar un servicio financiero tengas que tener presencia ya ni siquiera de una persona en las poblaciones rurales. Todo lo puedes manejar, por ejemplo, a través del teléfono celular. O sea, ya hay sistemas soluciones que te permiten obtener un crédito, obtener un préstamo, ahorrar, comprar activos financieros desde tu celular. O sea, ya ni siquiera necesitas salir de tu casa, lo puedes hacer desde tu casa. Mientras tengas un celular y señal, puedes hacerlo. La otra parte, por ejemplo, también la conexión, pues es cada vez más amplia. hay estudios que demuestran que justamente la adopción de teléfonos celulares ha crecido muchísimo en México. Igual la cobertura celular, ¿no? Cada día es más latente, cada día tenemos más acceso a conectividad celular. Entonces, esto representa una oportunidad, lo que puedes hacer a través del celular. Y por el otro lado, justamente en los temas culturales o no, pues también la tecnología nos ayuda. Hay esquemas de educación financiera que también ya se están generando a través de los celulares y que justamente ayudan a llevar este mensaje a los usuarios. Oye, los servicios financieros te pueden ayudar, te benefician de esta manera, úsalos, ven, yo te ayudo, te transmito a través de mecanismos, por ejemplo, si has escuchado el término de gamificación, que es cómo transmitir al usuario a través de juegos, a través de un esquema como más lúdico los beneficios de los servicios financieros. Entonces, eso también está sucediendo a través del celular, y obviamente complementando con nuestras iniciativas quizá también tradicionales, pues es como se busca romper estas barreras para la inclusión financiera, y esto es lo que impulsamos desde FIRA. Excelente, Renato, pues un panorama muy completo en esta media hora de conversación contigo, ya para ir finalizando, me queda la duda, ¿existe algún directorio que los interesados en innovación tecnológica para el agro puedan consultar para ver cuáles son estas empresas que están ofreciendo los servicios? Sí, justamente en el marco de la caravana de innovación Olmo, que pues invitamos a todo, a todo auditorio a participar, es un evento sin costo, es un evento sin costo que se lleva a cabo del 14 al 17 de noviembre de manera totalmente virtual, ahí los invitamos a registrarse, y dentro de la página de la página del evento que es caravanainnovacion.com ahí ustedes van a poder encontrar empresas que van a participar en la caravana y que justamente están proporcionando una solución en materia de inclusión financiera, ¿no? También pues ahí van a poder conocer si se inscriben al evento que les reitero no tiene costo, van a poder tener acceso a un pabellón en los que los proveedores van a estar proporcionando información y cualquier tipo de apoyo a los interesados para seguir explorando esos servicios. Entonces, ahorita ese directorio lo pueden encontrar en la página de la caravana 2023. Excelente, ya para finalizar nada más comentanos un poco más sobre las personas que asistan a la caravana, ¿qué pueden esperar en cuanto al tipo de información que se les va a dar, al formato, a quiénes van a participar? Tenemos un evento muy padre preparado, Olmo, les decía son tres días de eventos del martes 14 al jueves 16 de noviembre y en cada uno de los eventos vamos a tener tres ponencias magistrales, las ponencias magistrales son facilitadas por expertos reconocidos en el sector agrofinanciero y que justo van a transmitirles a los participantes las tendencias que se encuentran actualmente en el mercado promoviendo para promover la inclusión financiera vamos a poder escuchar las experiencias de FIRA que FIRA está promoviendo en materia de inclusión financiera los productos y servicios de FIRA los apoyos que FIRA proporciona para que los productores y empresas adopten estas innovaciones tecnológicas vamos a poder escuchar también experiencias de cómo la tecnología está transformando por ejemplo el sector cooperativo el sector de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo vamos a poder escuchar también de expertos reconocidos por ejemplo del Banco de México cuál es el valor de los servicios financieros cómo estos servicios financieros lo que platicábamos te pueden volver a ti productor un productor mucho más competitivo entonces vamos a tener un programa muy rico Olmo vamos a tener las exposiciones de los proveedores de tecnología y entonces consideramos que los participantes se van a llevar pues una perspectiva muy padre de cómo la tecnología está transformando los procesos de inclusión financiera en el sector y además comentarles los participantes van a poder recibir una constancia con valor curricular por parte de Sira ¿no? Excelente muchas gracias Renato por estar aquí en el podcast y bueno pues yo les reitero a todos ustedes nuevamente la invitación a que vayan a caravanainnovacion.com y se registren de manera gratuita para asistir a este evento Renato agradezco tu tiempo y disposición para conversar al respecto Muchísimas gracias Solmo gracias a ti por el espacio y los esperamos a todo tu auditorio y a ustedes en el evento muchas gracias de nuevo y a sus órdenes para cualquier comentario hemos llegado al final de este episodio muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura y a sus órdenes